La Policía Nacional allanó cuatro locales comerciales ubicados en la Bahía de Guayaquil y decomisó varios teléfonos celulares aparentemente robados. Durante los operativos, los agentes detuvieron a cinco personas por el delito de receptación. Por otro lado, en el Guasmo Sur, la policía frustró un asalto a una empresa y capturó a cuatro individuos para investigaciones. Los aprendidos en ambos casos serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos para conocer si se les ordenará o no la prisión preventiva. Dentro del container se estaban sacando prácticamente lo que es artefactos industriales como tejas para vivienda, se sacaban aluminio, sacaban uria que utilizan para fabricar casas. Igual la denunciante constató y nos ayudó con la respectiva denuncia que avalizó con la detención del señor fiscal. ¿Los ciudadanos detenidos tienen antecedentes o todavía no han verificado? Sí, los ciudadanos, en este caso, bajo la modalidad de receptación, dos de los individuos tienen antecedentes por la misma causa, por receptación. Más información para ustedes. Siete sujetos fueron detenidos en un operativo policial en el que se receptaron aproximadamente 6.000 libras de camarón en la vía Guayaquil-Salinas. Charlie Pisa con los detalles. Los encontraron con las manos en los camarones. Así informó la Policía Nacional luego del operativo que se realizó en el kilómetro 6 de la vía Guayaquil-Salinas, cuando detectaron que bajaban estas gavetas un camión para trasladarlo a otro y a un tercero. Los conductores que también se encontraban dentro de esta banda organizada detienen los camiones, actúan realizando un autorrobo, en donde se proceden ya listos para llevarse los camiones, y luego de eso trasladar la mercadería que son todos los camarones a otro tercer camión. Se trataban de aproximadamente 6.000 libras de ese marisco, que habrían sido robadas horas antes. Así lo informó la Policía Nacional. Ya se están realizando las coordinaciones con el dueño, el mismo que ya va a retirar esta mercadería y se la va a llevar, y de esta manera quedan ya todo especializado, este grupo ya detenido y puesto a órdenes de la autoridad. A las siete personas que les colocaron las esposas, las trasladaron hasta la unidad de flagrancia. Se presume que otros ciudadanos estarían integrando esa agrupación delictiva que se dedica a robar este tipo de mercaderías, perjudicando a los comerciantes con miles de dólares, informó Charlie Pisa.